Esto es Flow La Discoteca 3 Anuel, DJ Nelson, DJ Luvian Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía no se como yo te llegue a perder Me tiene hablando con Dios preguntándole cuando te vuelva a ver Pero no me dice nada, tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Viendo en este infierno y ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía no se como yo te llegue a perder Me tiene hablando con Dios preguntándole cuando te vuelva a ver Hor, oh uh oh 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 Pero no me dice nada, tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Ella se hizo completa, ella no me da a mí ni me respeta Tú y yo quemando y la seta encima de la coqueta Bebé, yo no puedo olvidar tu cuerpo de alerta Y tú me hay preguntando que si le voy a dar una nieta Ambidosos quieren verme muerto en las camisetas Pero yo no voy a morir más hasta enterrar de escaleta Mi reina extraño tus cantaletas Amé el amor hasta que yo suene las trompetas Te amo y también amo la calle como Pablo Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Siempre malinterpretas cuando te hablo Y tratas de manipular mi vocablo y me endiablo Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Él me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no me llores, el tiempo no da pa' atrás El tiempo no da pa' atrás, pa' chingar tú no me tienes que amar Veniendo en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, yo que pensaba que te tenía Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Yo que tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada, cuando no me quieras en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás, pa' chingar tú no me tienes que amar Yo no amo, pero tú no te dejas amar Siempre es una pelea o algo pa' discutir A veces quisiera que tú no estuvieras casada Ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir Y apenas sé querer, tú no me quieras amar Yo te quiero como un cristiano, quiero orar Baby, no te trata como yo te trato Si un día te da, yo lo mato Tú te fuiste como un cabrón Baby, te transformo